Cuando el caballo a las manos En la cuadra ladrillera se encontraba ese caballo Allá por los rumbos de Pulso, Oklahoma A México lo mandaron y allá llegó Dozañero Ahí fue donde lo agarró José Luis Sosa Con él ganaba y perdía Y sigo contando la historia De regreso lo mandaron a la cuadra ladrillera Más de quince victorias ahí logró Abiertas y parejeras y también en el hipódromo Dos primeros y un segundo ganó A México lo mandaron y José Luis lo compró Y él le va un saludo al señor José Luis Sosa A la cuadra de los Sosa el regalo llegaría El peón Sosa era su nuevo pastor Y cuando recién llegaba El canto le ganó y al pulgo también atrás lo dejó La minitis y la baby Antes de él se les pegó Que el regalo no era pieza Sus rivales lo decían Y en tres quincuenta el caballo los blanqueó Su dueño José Luis Sosa se sentía orgulloso En sus manos tenía todo un caballón Así fue pasando el tiempo Y buenas crías dejó Que se escuche este corrido hasta Jiménez Y guagua es la tierra del señor José Luis Sosa El regalo su caballo le dio muchas alegrías A su dueño regaló varias victorias Y hasta la fecha la gente Aún lo llevo en la memoria